Muy buenas tardes amigos y bienvenidos. Jan Topic no tiene dudas. El presidente Novoa no ganará las próximas elecciones y Luisa González será la ganadora. Así lo manifestó el día de hoy Jan Topic cuando le preguntaron acerca de lo que está ocurriendo con el presidente actual Daniel Novoa. Escuche con atención porque esto indica que Jan Topic hará campaña por Luisa González. O al menos eso da a entender. Veamos. A ver, indistintamente que puedas estar o no en la campaña, ¿qué campaña ves que se siente? ¿Qué sientes que vamos a tener como campaña? ¿Vamos a tener una campaña polarizada entre el candidato slash presidente con la RC? Quizás ves la posibilidad de algún outsider. ¿Qué campaña tú ves ahí? A ver, mi lectura es sumamente honesta. Yo creo que, y mucha gente no se está dando cuenta de eso, Novoa no va a ganar. Es imposible. O sea, por más que se gaste 100 millones de dólares en brigadistas con la plata de los que sí pagamos impuestos, está 83 mil personas por tres meses. Por más que la saque, habrá unica. Lo único que está logrando es que, al sacarme a mí, mi lectura es, va a ganar Luisa. Mi lectura es, a menos que la derecha logre hacer algo garrafalmente interesante con un candidato nuevo, esperemos, vamos a darle todo ahí con Quique, pero lo que está haciendo lograr es que, que gane Luisa. Que gane Luisa. O sea, Novoa no va a ganar. Si él piensa que realmente todo esto le está ayudando, le está perjudicando. Entonces, ese es mi lectura. Ese es mi lectura. Ya que el día de hoy regresó al Ecuador. No se lo puede perder. Quédese hasta el final de este video, porque también aquí indica que la cosa se va a poner color de hormiga. Y vamos a ver si aún queda un poco de institucionalidad en el país. Verónica Abad dijo lo siguiente. Se me ha tenido casi encadenada, encerrada prácticamente en un hotel en Turquía, en Ankara. Me han dejado en total indefensión. La sentencia abrupta por parte de un sumario administrativo ilegal e ilegítimo me ha dejado en completa indefensión en la ciudad de Ankara. Hoy he venido con mis propios resultados en un acto de rebeldía, en un acto de rebeldía ante todo lo que está aconteciendo en el Ecuador. La ruptura constitucional, el atentado de romper la independencia de poderes ha hecho que esté aquí de manera urgente. Es necesaria la unidad de los ecuatorianos ante el atropello que está aconteciendo en el país. Nuestro Estado de Derecho es sagrado. La supremacía de nuestra Constitución es sagrada. Y estamos aquí para defender eso. Eso es lo importante que debe tener claro en este momento el presidente de la República. Mi llegada a este momento en el país es para pedirle una vez más que recapaciten, que con el país no se juega, que la ruptura constitucional nos va a llevar a un abismo que el Ecuador no va a poder regresar los próximos 20 años por lo menos. Estoy dando la cara al presidente de la República porque esta persecución debe terminar ya. No puede ser posible que sigan levantando juicios e investigaciones a mi hijo. Ayer fue llamado a juicio. Exactamente. Y ahora hay otro caso que le están investigando. Esto tiene que parar ya esta persecución. Estoy para darle la cara al presidente para que me diga qué cara, qué es lo que tiene conmigo. ¿Por qué no regreso antes? Porque las leyes no permiten. Porque me han impedido. Porque las vacaciones que aún he pedido a cargo mío para regresar al país a defenderme en las instancias judiciales no me han sido negadas. Me han sido negadas. ¿Cuáles serán sus acciones, compañeros, por favor? Pueblo ecuatoriano. Habrá tiempo para poder dedicarme a hacer un recorrido por su medio. Eso es lo que se debe al pueblo ecuatoriano. Las explicaciones necesarias y mirarlo al rostro y a la cara es como tenemos que ser las personas valientes, las personas que hemos tomado responsabilidad ante 18 millones de ecuatorianos. ¿Va ir a la vicepresidencia? Regreso al Ecuador aún para abrazar a mi familia. Tengo mi familia rota. El núcleo familiar mío ha sido devastado. Y hoy vengo a abrazar. ¿Va ir a la vicepresidencia? ¿Va ir a la vicepresidencia? Tenemos que hacer las cosas en orden y para eso estoy aquí. Para usar los medios legales y hacer una agenda inmediata con las autoridades de control. Con las autoridades que depende a una justicia. Que todavía tenemos la esperanza de que esa sentencia, de que la audiencia aún a nuestra apelación a la que hemos hecho, la juez que en este momento tiene a cargo el 27 de noviembre nuestra audiencia, tome el sentido común ante las medidas y la acción a la acción de protección que hemos pedido. Ya que las medidas cautelares nos han negado. Esa es una aberración. Pues aquí estamos entonces para mostrar la cara a la justicia para pedir justamente que nos dé esas medidas cautelares. La seguridad en este momento me acaban de presentar la nueva persona que va a estar a cargo de mi seguridad. Confía. Que le quede claro que vengo con ecuatorianos en un avión en donde vieron que no tenía ningún tipo de seguridad. Confía en su seguridad. Tenemos que averiguar quiénes son. Justamente hoy tenemos que encargo con mi equipo de trabajo las diferentes circunstancias en las que están en el departamento. Me voy a reunir con las organizaciones sociales. Vengo a reunirme con cada una de las personas que están muy debilitadas en el tema social. Esto es lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres responsables y ciudadanos. Queridos ecuatorianos, para mí es el honor estar en mi parte y pelear junto a ustedes nuestros derechos, nuestras organizaciones sociales que han sido abandonadas y que hoy están siendo oficiadas por un gobierno que es sordo ante las necesidades. Señora vicepresidenta, ¿va a pagar la multa del Tribunal Contencioso Electoral de 8.500 dólares? Es un proceso de poder hacer. Esta semana daré detalles junto con mis jurídicos junto con mis abogados para poder señalar claramente cuáles son las instancias que tenemos que revertir ante tanta índice y ante tanto riesgo. Gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. 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 Una atrocidad. Acabo de venir casi un año estando en un país de ticto de hierro en donde ha sido amenazada día a día por bombas, por cosas que en ecuatoriano ni siquiera se imagina cuando aquí en Ecuador necesita mucho trabajo, mucha entrega para poder. ¿Estuvo en riesgo su vida? Muy firmes. Eso debe entender bien. La vicepresidenta de la República está muy firme en sus convicciones y en sus principios. No ha defraudado al pueblo ecuatoriano y no lo va a hacer. Así que gracias, queridos ecuatorianos. ¿Cuántas veces sus actividades, vicepresidenta? La ruptura constitucional, el atentado de romper la independencia de poderes ha hecho que esté aquí de manera urgente. Es necesario la unidad de los ecuatorianos ante el atropello que está aconteciendo en Nueva York. Nuestro Estado de Derecho es sagrado. La supremacía de nuestra Constitución es sagrada y estamos aquí para defender. Eso es lo importante que debe tener claro en este momento el presidente de la República mi llegada a este momento en el país es para pedirle una vez más que con el país no se juega, que la ruptura constitucional nos va a llevar a un abismo que el Ecuador no va a poder regresar los próximos 20 años. Estoy dando la cara al presidente de la República porque esta persecución debe terminar ya. No puede ser posible que sigan levantando juicios e investigaciones a mi hijo. El gobierno fue llamado a juicio. Exactamente. Y ahora hay otro caso que le están... Esto tiene que parar ya esta persecución. Esto es para darle la cara al presidente para que me diga de cara qué es lo que tiene conmigo. ¿Por qué no regreso? Porque las leyes no permiten, porque me han impedido, porque las vacaciones que aún he pedido a cargo mío para regresar al país a defenderme en las instancias judiciales no me han sido negadas, me han sido negadas. Habrá tiempo para poder dedicarme a hacer un recorrido conmigo. Eso es lo que se debe al pueblo que me han pedido. Las explicaciones necesarias y mirarlo al rostro y a la cara es como tenemos que ser las personas valientes, las personas que hemos tomado responsabilidad ante 18 millones de familias. Va a ir a la vicepresidencia, regreso al Ecuador aún para abrazar a mi familia. Tengo mi familia rota. El núcleo familiar mío ha sido devastado y hoy vengo a abrazar. ¿Va a ir a la vicepresidencia? ¿Va a ir a la vicepresidencia? Tenemos que hacer las cosas en orden y para eso estoy aquí, para usar los medios legales y hacer una agenda inmediata con las autoridades de control, con las autoridades que dependen a una justicia que todavía tenemos la esperanza de que esa sentencia, de que la audiencia aún a nuestra apelación a la que hemos hecho, la juez que en este momento tiene a cargo el 27 de noviembre nuestra audiencia, tome el sentido común ante las medidas en relación a la acción de protección que hemos pedido, ya que las medidas cautelares nos han negado. Esa es una aberración, pues aquí estamos entonces para mostrar la cara a la justicia para pedir justamente que nos dé esas medidas cautelares. Esta ha sido la actualización de las noticias más importantes del día de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbase.